los libros de texto gratuitos y esta polémica abierta en México de un asunto tan importante como este. Gracias a los dos que están aquí. Se encuentra Carlos Mancera Corcuera. Carlos es un especialista en temas educativos. En su momento fue subsecretario de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Y te aprecio mucho, Carlos, que estés aquí y estés en esta mesa. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y se encuentra la doctora Ana Laura Gallardo. Bueno, Ana Laura es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Debo decir aquí que buscamos en un primer momento a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional para invitarla a la mesa. Y bueno, ella declinó la invitación por alguna razón que le impedía estar aquí. Pero nos sugirió y nos propuso que invitáramos a la doctora Gallardo como especialista en la materia. Y pues le tomamos la palabra e invitamos a Ana Laura. Y te aprecio mucho, doctora, que estés aquí y te sumes a la discusión. Bienvenida y buenos días. Al contrario, muchas gracias, Carmen. Y muy buenos días a la auditoria. A los dos, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera empezar, Carlos, Ana Laura, preguntándoles así, ¿cómo explicar lo que está sucediendo? ¿En dónde estamos parados, Carlos? Para decirlo de alguna manera y entrar en materia de la discusión. Estamos parados en una tremenda polémica. Una polémica que ha sido usida, en mi opinión, por al menos dos razones. Uno, que no se respetaron los procedimientos de ley para la elaboración de los libros de texto gratuitos. Esa no es una formalidad. No solo es una cuestión jurídica, aunque sí tiene importancia desde el punto de vista del derecho. Es sobre todo el que el gobierno no siguió un procedimiento para que, primero, los programas de estudio fueran discutidos con la sociedad, con los gobiernos de los estados, con las poblaciones interesadas. Segundo, esos programas de estudio no existen, no están publicados y, en consecuencia, no hay bases para elaborar libros de texto que permitan desahogar o lograr los objetivos del aprendizaje que se establezcan en los programas de estudio. Esos libros, en consecuencia, no solamente no fueron consultados, fueron hechos en secreto, en absoluto sigilio, han estado casi en la clandestinidad. Y, además de ello, por lo mismo, por no haber sido objeto de ninguna discusión, ningún escrutinio, pues están plagados de errores de toda naturaleza que seguramente podremos ir comentando a lo largo de esta conferencia. Pero, en segundo punto, yo diría que todo esto ya produjo una reacción social inevitable. Todas las personas que saben que la educación es un bien público y un bien de las familias, un bien de sus hijos, que amerita el máximo cuidado, están, pues, francamente, en un altísimo porcentaje de los casos, espantadas y aterradas. Yo creo que eso es lo que nos pone en la situación en que hoy estamos. ¿Cómo ves las cosas, Ana Laura Gallardo? Doctora, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿En qué estamos? ¿Frente a qué estamos? Bueno, Carmen, yo creo que podríamos organizar el análisis de la situación en dos grandes planos. Por un lado, pues, una feroz campaña de propaganda en torno a múltiples distorsiones sobre los procesos en los que se han desarrollado los libros y, en general, la transformación curricular de la educación básica mexicana. Este tipo de estrategias al más puro estilo de lo que Chomsky llama justo de manipulación mediática, pues, tiene que ver justo con una situación que no es inédita necesariamente. Es decir, tenemos desde muchos otros sexenios este tipo de polémicas, por ejemplo, en 2009, cuando en Guanajuato, ¿no?, la Asociación Estatal de Padres quemó libros de biología, o, por ejemplo, cuando se prohibieron algunos libros de historia que se habían hecho durante esa administración, o tenemos también libros de texto de matemáticas con una mano de seis dedos. En fin, no, no es una cuestión nueva, pero me parece que lo que sí es nuevo en este contexto es que hay detrás, digamos, en primer lugar, pues, la pérdida de un negocio millonario para la industria editorial. Todos los libros de texto de secundaria eran parte, digamos, o estaban en esa parte privatizados en otros sexenios, y al desplazarse justamente a una función estatal, este diseño, pues, evidentemente genera reacciones, ¿no? El segundo elemento también es que hay un desplazamiento justamente tanto, digamos, de estos efectos de las puertas giratorias de funcionarios que luego pasaron a estas editoriales o que abrieron consultorías, etcétera, que están siendo desplazados justamente por, digamos, las discusiones, por las actualizaciones que se están tratando de hacer a esta transformación curricular, y bueno, pues, eso también contribuye a generar estas campañas, ¿no? Entonces, creo yo que este primer plano nos da un contexto general de por qué estas discusiones están enconadas, y porque, por otro lado, el segundo elemento me parece a mí que es muy importante, pues, es que todo este proceso es un proceso que ha sido, digamos, claro o transparente, ¿no? Creo que hay algunas distorsiones en estas afirmaciones que hacía el doctor respecto de que ha habido una serie de foros de consulta, se hicieron foros a niños, a pueblos indígenas, afromexicanos, los libros no se hicieron en lo oscurito, los libros se hicieron por docentes que fueron convocados, que fueron capacitados, eso no exime que se haya una revisión, ya lo decía en la mañana el presente, pero me parece que son afirmaciones que van justamente distorsionando, digamos, los procesos, ¿no? Los programas sintéticos de estudio son la base de elaboración de los libros de texto, esos programas justamente se pusieron a discusión durante todo este ciclo escolar que terminó, a través de las sesiones de consejo técnico, los maestros y maestras de México analizaron, los contenidos interpretaron justamente a partir de sus contextos a través de un proceso que llamamos de codiseño, a través de un programa analítico que implica justamente cómo trabajar a partir de lo local, de quiénes son los estudiantes, los contenidos nacionales. Y esos mismos contenidos nacionales son los que dan, digamos, pie al desarrollo de los libros de texto. Entonces, creo yo que hay que tener un poco en claro estos procesos, porque no es solamente los libros, los libros es como el foco ahorita de atención, pero evidentemente lo que estamos hablando es justo de una transformación de fondos sobre la visión de la educación en nuestro país, ¿no? Evidentemente en estos 40 años de reformas curriculares que hemos tenido, pues han estado centradas en una visión, digamos, individualista de la competitividad y entendemos, entendemos perfectamente desde la investigación las reacciones, ¿no? En el más clásico de los sentidos de que los grupos que estaban en los espacios donde se decidía esa visión sobre la educación, ahora se han desplazado y reaccionan justamente frente a estos grandes cambios, ¿no? Entonces, creo yo que este segundo plano es muy importante porque ayuda a entender que el proceso, digamos, de foco ahorita de los libros es un momento en la discusión, pero que lo que está, digamos, detrás es un proceso de transformación mucho mayor y que evidentemente está centrada en una verdadera actualización de las discusiones tanto pedagógicas como científicas, porque tenemos siempre una distancia entre lo que sucede en las ciencias escolares y lo que sucede en las ciencias de origen. Entonces, esa actualización, ese acercamiento, pues evidente también está haciendo, digamos, reacciones, está generando reacciones que está bien, ¿no? O sea, finalmente cualquier fenómeno curricular, cualquier fenómeno pedagógico es político en sí mismo, ¿no? El problema aquí no es que sea ideológico o no sea ideológico. La ideología de las reformas curriculares de 2011, por ejemplo, en donde copiamos y pegamos los estándares curriculares de la OCDE, también implicaban una postura sobre la educación. Pero después de 10, 15 años y en la larga data de 40 años de este tipo de reformas, tampoco tuvimos cambios significativos. Entonces, quiere decir que todas estas visiones que han acompañado a la educación en nuestro país, a la educación básica, necesitan ser reformuladas. Ese es un hecho empírico más allá de nuestras posiciones, ¿no? Bueno, pues, doctora Ana Laura Gallardo y Carlos Mancera Corcuera, a los dos gracias porque ambos han puesto a la mesa con mucha nitidez y claridad precisamente la materia prima de la polémica, de la discusión en curso. Les propongo, bueno, con el tiempo disponible, ir en la medida de lo posible, digo yo, abordando cada uno de estos puntos que evidentemente contrastan. Necesitamos una pausa rápidamente para hacer este corte con las estaciones de Radio Centro en la República Mexicana que nos están escuchando, gracias a quienes siguen la transmisión nacional en este momento y gracias a quienes están en Internet. Vamos a hacer una pausa y les propongo regresar con uno de los puntos que ustedes delinean y que son de alto contraste. Aquí está planteando Ana Laura Gallardo que una parte fundamental de lo que está ocurriendo y la reacción negativa hacia los libros tiene que ver con el desplazamiento del negocio que tuvo presencia en gobiernos anteriores. Ese es un ángulo de cosas que propongo a Carlos y a Ana Laura abordar más. Está el otro gran renglón, hubo consulta o no hubo consulta. Aquí hay dos versiones del asunto que es importantísimo. Está el tema de los errores que se han ido identificando y han sido publicados amplísimamente. Está otro tema importantísimo que es con el que cierras Ana Laura, que es la visión sobre la educación pública en México y que ahí estaría el meollo principal de la reacción que se ha tenido en estos últimos tiempos. Así que vamos a la pausa y regresemos con el primero de los descritos. Vamos a hablar si aquí lo que está pasando es que quienes tenían un gran negocio editorial están reaccionando negativamente y estamos frente o no a una campaña mediática relacionada con esto. Puede ser una cosa o la otra o puede ser una combinación como suele pasar en la vida. Volvemos. Regresamos esta mañana en esta mesa gracias a las estaciones de Grupo Radio Centro en la República Mexicana que están siguiendo esta transmisión, que están tomando esta transmisión para difundirla ampliamente en el país y por supuesto a quienes siguen esta señal en internet, en aristeguinoticias.com. Regresamos en esta mesa con Carlos Mancera y con Ana Laura Gallardo. Carlos, retomo el hilo de lo que Ana Laura plantea en contraste con lo que tú estás diciendo. Empecemos por el punto, y es lo que ha dicho el presidente de la República sobre este tema y esta polémica, que aquí hay un negocio millonario en el que estaban involucradas personas, editoriales y demás cuestiones con los libros de texto en México, y que esa es una de las explicaciones de por qué se está generando esto que llaman campaña de propaganda. Carlos, tú has formado parte del gobierno mexicano en el ámbito de la educación. ¿Qué dices sobre ese punto en específico? Me parece que es una falacia. Es una manera de sacar el debate de donde realmente debe estar. El debate es la calidad de la educación, qué aprenden nuestros niños, cómo se forman nuestros jóvenes, y cuáles son los materiales, los instrumentos que mejor pueden servir a ese propósito. Carlos, Carlos, te voy a interrumpir un segundo, perdóname, pero es que la línea está fatal. Se está oyendo intermitente tu voz. A ver si podemos corregirlo rapidísimo, equipo de producción, para que podamos escuchar lo que tiene que decir, o lo que está diciendo Carlos Mancera, corcuera en este momento de la discusión. Y bueno, déjame, déjame, Ana Laura, esperar unos segundos para ver si logramos restaurar la comunicación antes de escucharte, para que tenga, Carlos, la exposición respecto a este, que es uno de los puntos. Se ha dicho y se ha insistido mucho que estamos frente a una reacción de este tipo, y bueno, pues hay que oír a quienes dicen que sí y a quienes están diciendo que no, que el debate está realmente en el contenido mismo de los libros. A ver si lo tenemos, ¿estamos? Carlos, ¿me escuchas? Sí, escucho bien. ¿Me escuchas? Vamos a ver si logramos que tu voz se escuche bien. Estabas explicando, bueno, definiendo el tema, y yo pregunto, ¿estamos frente a un negocio desplazado? ¿Y eso explica la reacción? Yo, yo francamente, digo que eso es una falacia. Es decir, es un, es un recurso retórico para sacar el debate de donde realmente debe estar. El debate es la calidad de la educación. El debate es cuáles son los materiales, los métodos que pueden servir mejor al propósito de formar a los mexicanos, a los niños, a los jóvenes, para lo que requieran en la vida, para tener un país más unido, que dé espacios a todos. Entonces, al llevar la discusión, porque ni siquiera es debate, al terreno de, del supuesto negocio excesivo de las editoriales en la elaboración y venta de los libros, pues se pierde de vista que lo fundamental es tener buenos libros. El trabajo editorial es un trabajo, o el negocio editorial es un negocio legítimo, como cualquiera otra que se haga en el, en el marco de nuestras leyes. Las editoriales pagan diseñadores, autores, pedagogos, revisores, por supuesto, editores, como su nombre lo dice, para que conforme a una especialidad, y realmente es una especialidad, los libros sean lo mejor posible. Entonces, pensar que, o decir que porque esto era un negocio, hay que concentrar esto como una actividad única y exclusiva del Estado, con libros únicos, estamos hablando de la secundaria, es realmente yo creo que desplazar o abaratar el debate y abaratar ciertamente la educación. Vamos a ver, muy rápido. El, hay que, conviene repasar brevemente cuál es el proceso para la elaboración de los libros de secundaria. La secretaría aprueba los programas de estudio, invita a las editoriales y a cualquiera que quiera formular propuestas para esos libros a que sometan a revisión esos materiales en la secretaría. Si los libros cumplen con los programas establecidos, con los lineamientos de la secretaría y son aprobados, se ponen en un catálogo para que los profesores o las maestras revisen esos materiales y seleccionen el que más les convenga. En cada asignatura de secundaria tengo entendido que ha habido entre 10 y 15 libros para que los maestros elijan. Entonces, es un proceso competitivo, no es un proceso de cuates, es un proceso en el que cualquiera que tenga una buena propuesta puede ir y someterla a revisión. Es un proceso que introduce pluralidad. Hay lugar para diversos puntos de vista. Eso es muy importante en una sociedad democrática, en una sociedad que quiere construir un modelo en el que se tengan puntos de vista distintos, pero también es muy importante en la secundaria porque ahí hay una gran diversidad de maestros. Son maestros que se han formado en las normales, en las universidades, en escuelas muy diversas y entonces también tienen distintas formas de enseñar, distintas aproximaciones en el trabajo con sus alumnos. Así es que ignorar todo esto equivale a decir un equipo editorial o no, un equipo dentro de la SEP va a hacer todo esto mejor que este gran conjunto de personas que profesionalmente y como expertos se han dedicado a esto. Bueno, a reserva de que quieras agregar algo, Ana Laura Gallardo, de este punto en específico, te propongo también que entremos en el tema de si hubo consulta o no. Ambos tienen una postura diametralmente distinta y aquí está planteando Mancera Corcuera que no hubo consulta, que no se cumplió con lo que la ley establece, que no se discutió como la ley indica. Y bueno, pues, ¿qué nos dices de esta otra parte del debate? Ana Laura Gallardo. Gracias. Sí, nada más para cerrar este último punto, creo que no podemos negar que evidentemente la pérdida de 110 millones de pesos al año para las editoriales, pues, no les genera un problema, ¿verdad? Entonces, no es mover, no es mover o desplazar el debate, como bien lo decías tú, Carmen, siempre es una mezcla. Entonces, tenemos que tener justo para una comprensión cabal o para tener los mejores elementos de la discusión, pues, tener los distintos planos en donde se mueve, digamos, esta polémica y este debate. Entonces, es innegable. ¿Qué es el único? No, evidentemente. Entonces, entrando a este otro que tú planteas sobre la consulta, pues, para poder echar a andar el Plan de Estudios 2022, porque, insisto, el tema de los libros, o por eso también tenemos esta seguridad de hablar de que es parte, digamos, de estas reacciones, pues, es que lo que está, digamos, como punto articulador es la publicación en el Diario Oficial del Plan de Estudios 2022. Entonces, para poder, digamos, recuperar todos estos elementos que han decantado en estos tres grandes elementos de articulación de una transformación curricular, que son el Plan de Estudios, los programas sintéticos y los libros de texto. Ese es, digamos, el sistema que articula, por decirlo así, que concreta en una estructura curricular el cambio que queremos educativamente hablar. Entonces, el Plan de Estudios recurrió justamente a toda una serie de consultas, tanto con las autoridades estatales, la Secretaría lleva a cabo reuniones con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAIDU, en donde se ha abordado reiteradamente todos estos pasos que se han ido dando. Por otro lado, se hicieron múltiples foros de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en los 32 entidades federativas durante 2021 y 2022. Más de 15 mil personas fueron consultadas. El Magisterio Nacional, por supuesto, fue consultado en las 32 entidades federativas. Hubo múltiples plataformas para hacerlo, desde las electrónicas hasta el trabajo, digamos, en las escuelas, en las supervisiones. Evidentemente, y un punto muy importante también fue la consulta a los niños, a las niñas y a los jóvenes de educación básica, para entender justamente también sus necesidades y su visión también de la educación. Por supuesto, a los institutos de investigación, a las universidades, también fueron consultadas en este sentido. Entonces, me parece que nuevamente es una distorsión sobre los procesos que ayuda justamente a mantener esta narrativa que se ha intentado situar, pero que no corresponde a la realidad o distorsión en algunas cosas, porque de alguna forma tampoco es, insisto, como en esta idea de blanco-negro, sino que si vamos agregando elementos que distorsionan ciertas cosas o ciertos procesos, y eso invalida todo lo demás. Me parece que esa estrategia es la que estamos viendo constantemente, que pasa con este tema de los foros, que también pasa con el tema de cómo han sido diseñados los libros, y por supuesto, de cómo se está dando el cambio ya desde este ciclo escolar que ha concluido en las escuelas, porque empieza justamente desde, digamos, todo un proceso de transición a lo que va a pasar en este nuevo ciclo escolar. No es que entonces se imponga de cero para empezar en este agosto, sino que evidentemente tiene todo un proceso de preparación que por supuesto necesita mejorarse, reforzarse, incluidos los libros, en fin, todo un proceso, digamos, de consolidación, pero que evidentemente eso no invalida ni los procesos, ni por supuesto el trabajo que han hecho las maestras y los maestros de México en todo este tiempo. A reserva, Carlos, de que quieras agregar algo de este punto en específico, también me parece importante detenernos y te pregunto sobre lo que Ana Laura llama feroz campaña de propaganda. A ver, vuelvo a decir, en una cosa de este tamaño, desde luego la cobertura mediática es inevitable, es un tema trascendente y hay en la cobertura mediática muchos ingredientes, desde mesas como esta que pretenden contrastar los planteamientos con especialistas como ustedes, pero también es cierto que tenemos campañas, dice Ana Laura Feroz, es bueno, lo de TV Azteca es un tema, ¿no? Lo de TV Azteca y el comunismo es un asunto muy relevante. Desde tu perspectiva, cuando se discute este tema, frente a qué estamos, ¿qué te dice, Carlos, todo esto? La cobertura mediática y la acusación de que esto es una campaña de propaganda. Pues, francamente, me parece una, otra vez una manera completamente simplona, voy a usar esa palabra, para desviar el debate de lo que realmente debe ser. Los medios recogen esto y la sociedad lo recoge porque le preocupa. La educación es lo más querido de las personas, es ahí donde ven su futuro y es en donde ven, además, el futuro de sus hijos. Entonces, el que se desaque un debate o una discusión del calibre que estamos viendo y que seguramente continuaremos viendo, obedece a esa preocupación de la gente. No es producto de la imaginación de alguien de unas mentes extrañas allá en la estratosfera que decidieron, ahora vamos a crear una campaña para afectar al gobierno en relación con los libros de texto o la reforma curricular. No, no hay nada de eso. Por supuesto que una vez que una dinámica de esta se desata, pues entran en juego otros elementos, otros intereses, y la discusión, el debate, se contamina de manera natural con otras cuestiones que son extraeducativas. Pero el origen y el corazón de esta discusión es netamente la preocupación de las familias, de las madres, de los padres por sus hijos y seguramente también de muchos maestros que ven en este proyecto de reforma curricular algo precipitado, algo que los ha dejado en un estado de indefensión, sin saber cómo moverse, en un estado en que ellos no saben bien a bien qué viene y cuál va a ser su papel. Ahora, en relación con la consulta, y yo creo que se conecta con esto de la supuesta campaña mediática, es cierto que hubo asambleas, más que foros de discusión, fueron asambleas a principios o en el primer semestre del año pasado. Y en virtud de esos foros, o inclusive concedamos que fueron foros, se produjo el Plan de Estudios 2022 que fue publicado en agosto del año pasado. Sin embargo, debe distinguirse perfectamente entre el Plan de Estudios que da las orientaciones generales, las bases filosóficas en las cuales descansará la educación, de dos programas de estudio. Los programas de estudio son un paso adicional en la concreción de cualquier propuesta curricular. Los programas de estudio definen cuáles son los objetivos del aprendizaje. Así lo dice la ley, no lo estoy inventando yo. Los objetivos del aprendizaje. Los contenidos que han de favorecer o servir de base para conseguir esos aprendizajes. La secuencia de esos contenidos, su organización y los criterios de evaluación. Eso nunca se consulta. No ha habido un foro, una consulta, por lo menos desde agosto del año pasado, con miras a elaborar estos programas. Es muy importante, además, señalar que la jueza que otorgó la suspensión ha solicitado, y esto obra en los autos que se pueden consultar, ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública que acredite los elementos que prueben que se llevó a cabo esa consulta. Bueno, primero, frente a ese requerimiento de la juez, la Secretaría decidió reservar la información, reservar la información de consultas públicas. ¿Eso cómo puede ser? Es contra natura, es una contradicción palmaria. No hay manera de siquiera imaginarse que se pueda reservar la información proveniente de consultas públicas. Y, en consecuencia, pues la jueza ha venido haciendo requerimientos adicionales. Yo no sé por qué esa información habría de estar reservada. ¿Cómo no va a haber lugar a los cuestionamientos sobre la secrecía, la clandestinidad, si los documentos probatorios de las consultas, o supuestas consultas, si es que las hubo, están reservadas? Ana Laura, ¿qué dices de este punto? Es que nosotros podríamos hacer muchas inferencias, pero tampoco hay ninguna evidencia, digamos, de que esto es así. Y lo que más bien creo yo que refiere estas afirmaciones, pues es a este juego que hemos visto ya en otros ámbitos de debate político, del papel que tienen estas estrategias de lawfare, o justamente de no poder, de alguna manera, contrarrestar los cambios que se ganan democráticamente. En este caso, en la educación, y que entonces se intentan frenar vía las cuestiones legales. Entonces, creo que en el marco de la educación, estas estrategias, pues justamente, son las que dan pie a esta serie de amparos, que evidentemente, en muchos casos, pues son hasta irracionales, como la determinación de la juez de que en 24 horas se corrijan y se rehagan los libros de texto. Lo que había indicado que se hiciera en mayo. Hay que decirlo, doctora, ¿no? O sea, lo de las 24 horas era, hagan lo que les dije, hacer en mayo, ¿no? ¿O no? No, justamente, porque la publicación de los libros estaba justamente aconteciendo. Entonces, evidentemente, son 24 horas, es impensable. Lo de mayo tenía que ver justo con la presentación de ciertas pruebas, etcétera, que se presentaron como se dijo en su momento. Por otro lado, la cuestión de los libros específicamente fue abierta en la medida en la que se hizo una convocatoria nacional. Los autores de los libros son maestros. No tiene ninguna cuestión oscura, ni mucho menos. Al contrario, justamente, son los maestros frente a grupo los que elaboraron los distintos proyectos de aula a partir de su experiencia, a partir de estos programas sintéticos, que justamente el trabajo, el proceso de elaboración de los programas de estudio es una discusión muy, muy importante, ya la planteaba mi colega, en el sentido justamente de lo que ha sido siempre tener contenidos o programas con contenidos prescriptivos que no necesariamente primero se prueban. Y lo que se hizo durante todo este ciclo escolar fue trabajar esos programas y esos contenidos de cara a la realidad. Y a partir de esas revisiones, a partir de las contribuciones de los mismos docentes de esos programas, entonces justamente está en puerta ya, digamos, la revisión y toda la retroalimentación que a esos programas se tienen. Los programas sintéticos existen, los maestros los han trabajado durante todo este ciclo escolar en la medida en la que se entiende que es un proceso, porque lo que teníamos siempre en las reformas curriculares es que un día se publica en el diario oficial y entonces al otro, como por arte de magia, pensábamos que iban a cambiar las cosas. Y evidentemente eso no es así, es un proceso, es un proceso de cambio paulatino, transicional, que evidentemente no nos va a tomar un día ni dos. Entonces, eso se entiende en el marco justamente del desarrollo de los programas. Insisto, los programas existen, los programas han sido publicados en la página de la SEP, se han analizado, se han apropiado durante todo este ciclo escolar por parte de los maestros y evidentemente eso hace que se organice entonces nuevamente estos tres elementos entre el plan, los programas de estudio y los libros de texto. Entonces, es un proceso. Bueno, hay varios ángulos más que nos faltan y el tiempo se agota. Déjenme detener aquí y me quedo un momento con Ana Laura, si te parece, Carlos, para preguntar uno de los temas que más se destacan en la prensa en estos momentos, son los errores. Me gustaría cerrar con el punto de la visión sobre la educación, que es el tema que dejaste, Ana Laura, en tu exposición inicial. Pero antes de eso, a ver, desde luego siempre puede haber un error siempre en algo, pero en este caso ya hay demasiados errores identificados desde que si Benito Juárez no nació el 18 sino el 21, que si el sistema solar, que si una maqueta para la eyaculación que causa mucho ruido. En fin, hay ya una galería muy nutrida de este tema. ¿Qué dices, Ana Laura Gallardo, del proceso de elaboración de libros, independientemente del eje y la visión de la educación, que es ese tema que hay que discutir también, pero aquí en este punto, independientemente de la visión, los errores específicos y las cosas que están causando bastante ruido en la población mexicana? Sí, yo creo que ahí lo que yo pondría un poco de entrada o de introducción a este tema tiene que ver, digamos, con los cambios que representan esta nueva generación de libros y que explica, o en cierto grado explica algunas cosas. Por un lado, que evidentemente estamos tratando de actualizar la discusión en el ámbito curricular respecto a combatir el enciclopedismo o la fragmentación disciplinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación básica, a diferencia de la educación superior, etcétera, en donde la hiperespecialización es necesaria, evidentemente en la educación básica lo que tenemos es la necesidad de una comprensión de la realidad, ¿no? E incluso en la misma universidad, cada vez con mayor fuerza, vemos, por ejemplo, en la UNAM, las últimas carreras que se han lanzado son, por ejemplo, ciencias ambientales, ciencias de la criminalística, etcétera. ¿Por qué? Porque implica entonces que la misma ciencia, tanto natural como social, está caminando esquemas multidisciplinarios. Eso no elimina las disciplinas, pero evidentemente las pone en un contexto en donde entonces su articulación es necesaria para comprender la realidad, ¿no? Entonces, este primer cambio es importante en los libros porque deviene justamente del trabajo en los programas de estudio a través de campos formativos y ya no por asignaturas. Entonces, cuando uno dice o cuando se escucha es que ya no hay matemáticas, ¿no? Que es como una de las cosas más comunes que se ha escuchado. Ahí hay una polémica en la didáctica de las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay entonces matemáticos educativos que dicen las matemáticas se tienen que enseñar en el contexto con cuestiones prácticas y hay otros matemáticos que tradicionalmente o que ligados a una tradición mucho más antigua señalan que es necesario seguir aprendiéndolas específicamente a partir meramente de la abstracción. Entonces, evidentemente, esto que no está ni siquiera resuelto y que no tendría por qué estarlo en el debate de la didáctica de las matemáticas, pues evidentemente se traslada a la discusión ahora de los libros de texto porque no podemos valorar con cuántas páginas o no de matemáticas hay en un libro para saber si están o no, sino, insisto, en la relación justamente de su aprendizaje a través del contexto. Y eso, perdón. No, por razones de tiempo, me gustaría escuchar a Carlos. ¿Qué dices de todo esto, Carlos Mancera? Bueno, los libros... Bueno, las matemáticas es todo un tema, efectivamente. Perdón que me detenga más. Las matemáticas es un tema, pero también es un tema la lectura en los libros, las prácticas para la escritura, las ciencias, la historia, en fin, por el ángulo que uno los mire. Pero más allá, más allá de, digamos, los errores puntuales que de por sí son muy serios, porque el que no puede hacer correctamente lo menos, ¿cómo va a ser correctamente lo complejo? ¿Cómo el que no puede poner, escribir o plantear correctamente el sistema solar o entender cuál fracción es menor que otra, puede sostener que hay una nueva didáctica para las matemáticas en una transformación de una complejidad mayúscula para la cual nadie ha sido preparado? Entonces, el que no puede lo menos, tampoco puede lo más. Ese es, digamos, yo sé que esto es simplista en la forma de expresarlo, pero trata de transmitir la, digamos, la frivolidad de la falta de cuidado con la que han sido hechos esos materiales. Y eso obedece otra vez a que no se siguieron los procedimientos adecuados. Hay maestros que generosamente dieron su tiempo, hicieron aportaciones, pero ellos no son responsables del trabajo editorial, de ver cómo a eso se le da una secuencia didáctica, cómo interactúan los alumnos con los libros, cómo se pueden conectar en su caso los libros con los proyectos. Eso a nadie se los dijo a los maestros, eso es responsabilidad exclusiva de la secretaría. Pero no hubo un trabajo editorial y de ahí que los libros no solamente estén llenos de errores puntuales como los que se han visto, sino el más grave de todos es que no es sino una colección de cápsulas pequeñas de conocimiento como cápsulas de Wikipedia que se sobreponen una sobre la otra y después se dice eso se conecta con los proyectos porque el verdadero aprendizaje se va a producir en los proyectos. Vamos a suponer que hubiera validez en algunas de esas afirmaciones. Si fuera el caso, tendría que haber un proceso de años y años de transformación, de trabajo con los maestros, de elaboración de materiales, de pruebas, de evaluaciones, de otra vez volver a hacer las cosas hasta que tuviéramos certeza de que un cambio de esa envergadura realmente estuviera bien sustentado. Pero no, esto se ha hecho con tremenda precipitación. Ahora sí, como dice la expresión popular, como el borras y a ver que resulta y después nos defendemos con que es una gran transformación y aquí la educación va a ser otra. No, el problema es que estamos dejando al sistema educativo indefenso, a los maestros sin guías, sin claridad sobre lo que van a hacer, a los alumnos, a los padres de familia confundidos respecto de lo que esperarían de sus hijos y lo más grave de todo, afectando el derecho a la educación de los niños y los jóvenes. Pues cerremos con esto, Carlos, Ana Laura, les propongo retomando lo que Ana Laura planteó en su exposición inicial, la visión sobre la educación en México, esto que han dado en llamar la nueva escuela mexicana. ¿Estamos frente a una transformación profunda o no? Aquí hay dos opiniones muy distintas y les propongo cerrar esta mesa a reserva de seguir hablando con este punto específico. Ana Laura, tú dices que sí, que estamos frente a una transformación profunda y que esta reacción que se tiene tiene que ver precisamente con el cambio esencial de la educación en México. Detente ahí y expon tu punto de vista. Sí, yo creo que no podemos seguir sosteniendo esta continuidad de las reformas curriculares no solo porque hay un cambio votado en las urnas en nuestro país sino porque la evidencia empírica sí lo señala, yo lo comentaba al inicio, o sea, tenemos 40 años de políticas curriculares que han impulsado esta visión de la competitividad de la educación como un factor económico, como la visión de un sujeto individualista, hiper consumista, etcétera, que no nos ha resultado tampoco. Entonces, la evidencia empírica nos señala justamente que es necesario cambiar. Y si nosotros falazmente pensamos que hay que empezar el día en que estén todas las condiciones en que, pues, es justamente tratar de esperar o esta visión que se plantea de no hay que cambiar porque si cambiamos entonces no estamos preparados, pues, es solo un miedo que no podemos darnos ese lujo en nuestro país ante el mundo en que van a enfrentar, en que están enfrentando las infancias y las juventudes de nuestro país, ¿no? Hay un punto de quiebre muy importante desde mi punto de vista que marca la transformación y que data desde el momento mismo de la fundación del sistema educativo mexicano, desde que somos un país independiente, me refiero a la afirmación que se hace, que funda, digamos, el sistema educativo cuando Benito Juárez señala después de promulgar la deriva reforma que las dos primeras asignaturas nacionales que va a empezar justamente a conformar lo que luego en el 21 José Vasconcelos funda como Secretaría de Educación y que es esta visión de la historia nacional y del civismo. Son nuestras dos primeras asignaturas nacionales. Pero la forma en la que se entiende esa visión de lo nacional, de la educación básica, etcétera, fue muy, muy importante porque establece en ese momento de su nacimiento un sesgo clasista que heredamos hasta nuestros días y que es justamente el que está cambiando. Díaz Covarrubes era el ministro de Instrucción Pública de Sebastián Leroy de Tejada en 1875 en donde justamente el tercero constitucional se promulgó como la educación obligatoria, digamos, esa era la función del Estado que hasta nuestros días sigue y que es un legado que tenemos que seguir defendiendo. Y él decía que el principio de obligación se justifica porque las clases sociales de inferior posición, dice Díaz Covarrubes, necesitan coacción y vigilancia de la educación de la sociedad, perdón, para educar a sus hijos. Cada individuo, dice Díaz Covarrubes, tiene el derecho a reclamar esa enseñanza, pero a su vez la sociedad, lo pongo entre comillas yo, tiene el derecho de imponer su educación. Aquí la clave es ubicar la frase de Díaz Covarrubes que dice la sociedad tiene el derecho de imponer su educación. ¿A qué sociedad se refiere el secretario Díaz Covarrubes? François Guerra, un historiador muy importante, podría contestarle y cito, a aquellos que han adquirido un baño de cultura moderna, los elegidos, los que piensan y se piensan con la voz de la nación. Son estos los actores reales del poder político moderno, el pueblo real para el que se hacen las constituciones. en suma, diría yo, siguiendo a Bonfil Batalla, el México imaginario. Este es el gran cambio entre muchos otros, pero es un cambio fundamental, porque implica entonces desplazar la visión de esa sociedad dominante, ilustrada, etcétera, de justamente la visión popular, de la visión del pueblo. Y ahí se desata toda otra polémica que no vamos a discutir aquí, pero ese es un cambio muy, muy importante, que la sociedad en nuestro México actual ya no es esa que adquirió un baño de cultura o que se sentían los elegidos, no, es justamente el cambio en esa visión de sociedad que tenemos en donde todos estamos incluidos y en donde todos tenemos que poner eso a discusión. Y entonces, ¿a qué recurre la nueva escuela mexicana o de dónde la nueva escuela mexicana? Desde mi punto de vista es ese. Si la escuela mexicana se planteó como elitista desde su nacimiento, como urbana desde su nacimiento, como monocultural, como monolingüe, evidentemente la nueva escuela mexicana tiene que trasladarse a los 180 grados de diferencia, es decir, ser una escuela plural, diversa, como lo muestran los mismos libros con los tipos de familias, con un proyecto muy, muy padre en cuarto grado sobre las lenguas indígenas como lenguas negadas, con todos estos elementos que implica justamente mirar el México actual. Nosotros no podemos juzgar sin tiempo y sin contexto a Vasconcelos, ni mucho menos, pero en este momento tenemos otra sociedad. El nacionalismo no nos sirve más para pensar la nueva conformación de la identidad mexicana. Esto que llamamos México, que funcionó en ese momento porque evidentemente teníamos prácticamente todo el siglo XIX en guerras, necesitábamos la construcción de una identidad nacional, pero esa construcción se hizo sobre la base de una identidad homogénea, monolingüe, monocultural, cosa que no es nuestro país. O pensando entonces que hay escuelas de primera y segunda. En los inicios del sistema educativo eso no era un problema, hablar de escuelas de primera y segunda. Hoy en nuestros días no podemos hablar de eso, sería impensable seguir hablando de eso. Pero ¿qué hizo entonces Vasconcelos? Pensar en las misiones culturales como esta posibilidad justo de implantar esta ciudadanía, esta identidad nacional. La cosa es que ese mito de ese mestizaje pues se nos agotó. ¿Qué es lo que necesitamos? Actualizar justamente la escuela. Actualizarlo en lo que implica el avance de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Y eso solo se hace repensando justamente las bases mismas de la escuela mexicana. Entonces, la sociedad como esta élite, como esta clase dominante que define qué aprende los niños y las niñas es lo que está en debate ahora. Por eso la reacción tan feroz, por eso, y qué bueno, qué bueno, porque finalmente ese es el debate de lo nacional, es finalmente cuáles son los grupos que están representados. Todo esto para los que estudiamos el currículum es parte del fenómeno. Es como si pensáramos que una célula no tiene núcleo, pues no, es parte de nuestro fenómeno. Y lo que insisto, está en juego acá es la reorganización de esas bases. Y si de alguna forma no empezamos y no vamos planteando estos cambios de manera a largo plazo, en el largo tiempo, tenemos que empezar en algún momento. Ya no podemos esperar, ya no podemos esperar a que haya unas ciertas condiciones que si no las buscamos, si no las construimos, no van a llegar solas. Y lo que sí tenemos claro es que un cambio como en el que estamos en nuestro país, pues evidentemente demanda también un cambio como el que se plantea en esta propuesta de 2022 del plan de estudios. Carlos Mancera, entramos en la parte final. ¿Qué dices tú de este tema que es el eje de la discusión sobre la visión respecto a la educación en México? Pues yo, yo francamente no puedo estar de acuerdo. Estoy de acuerdo en algunos elementos y en otros no. Yo creo que es correcto y me gusta además el planteamiento de que la educación siempre busque formas y medios para ser inclusiva, que todos los grupos de la sociedad estén representados, que todos tengan capacidad de expresión en todo aquello que puedan aportar, en todo aquello que contribuya a su propio desarrollo. Eso es inobjetable. Igualmente, me parece que un sistema educativo vivo, siempre y siempre debe haber un sistema educativo vivo, debe buscar formas de actualizarse, de plantearse cuáles son las preguntas que pueden ayudar a que cumplan mejor con sus propósitos. Ahora, más allá, digamos, de estas afirmaciones generales, pues yo no creo que sea válido señalar que ahora se está redescubriendo la identidad del país o que hay grupos que habían estado completamente aislados, marginados y que finalmente van a ser considerados en el sistema educativo. El indigenismo en México durante el siglo XX tuvo una importancia mayor en la definición de la política educativa y cultural. Hay experiencias valiosísimas de cómo se trabajó y se intentó y ha vuelto a intentar favorecer la educación de todos los grupos étnicos en el país. Decir que eso no contó y que ahora estamos dando lugar al parto de los montes pues realmente me parece que no corresponde. Ahora, yo creo que más allá de esta discusión que es importante, lo central es poner el acento en la lectura del artículo tercero constitucional. Esta discusión que estamos teniendo ha sido debatida y ha sido sostenida por décadas y décadas en nuestro país. El artículo tercero no es cualquier artículo, es un artículo que define en gran medida el futuro de México. Es ahí donde han confluido visiones sobre el país que estamos construyendo, sobre las personas que conforman este país, sobre los grupos que hagan sus aportaciones. El artículo tercero, por cierto, fue reformado en dos mil diecinueve en esta administración, establece cosas que en realidad son bastante diferentes de lo que estamos viendo ahora en esta reforma curricular. Esta reforma curricular se brinca en múltiples aspectos el artículo tercero, reformado en dos mil diecinueve por esta administración. La educación integral es un concepto clave. El desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones sociales, emocionales, cognitivas, el aprovechamiento del patrimonio cultural de la humanidad en las ciencias, en las humanidades mismas, para el enriquecimiento del pueblo. Expresamente se habla de la enseñanza, de las matemáticas, de la lectura, de la geografía, de la historia, de distintas disciplinas. Se da un peso importantísimo a la inclusión social que desde luego abarca grupos de todo tipo, pero también cada persona, cada individuo que se merece respeto y que siendo parte de una comunidad debe tener valor en tanto persona y eso pues es algo digamos relativamente atacado dentro de este plan 20-22 cuando se dice que cuando se confunde persona o individuo con individualismo como si hablar de la persona fuera estar formando hay sujetos individualistas, egoístas, no es cierto, nada de eso está planteado en el artículo tercero. Entonces remitámonos al artículo tercero, pongamos el debate a la luz del artículo tercero y no de lo que pues podamos pensar cualquiera de nosotros o lo que se pueda pensar políticamente en este momento hay que darle miras al debate educativo hay que levantarlo más allá de la polémica del momento y ahí la primera responsabilidad es del gobierno cuando construya una propuesta curricular para que esta corresponda con lo que dice el artículo tercero de haberse observado ese principio yo estoy seguro que el debate hoy sería completamente distinto no estaríamos en la polémica sobre los errores de los libros sobre la lejanía de la tierra del sol respecto de Júpiter o cosas por el estilo estaríamos poniendo el acento en lo que realmente importa cuáles son esos aprendizajes esos aspectos de la formación que mejor pueden preparar los mexicanos según lo que señala el artículo tercero constitucional pues se acabó el tiempo les pido a los dos invitados un esfuerzo de síntesis para que literalmente en una frase dejen la idea que quieren destacar más frente a esta polémica que está en curso en México respecto a la educación y específicamente a los libros de texto gratuitos Carlos Carlos como te despides brevísimo con qué frase nos dejas mi deseo es que haya una pausa en lo que se está haciendo se dé tiempo a la reflexión a escuchar a la sociedad y que se hagan todas las enmiendas necesarias antes de continuar con este ejercicio que puede ser tan dañino para la educación hay que apostar a que la educación sirva al futuro de los niños y trabajar todos juntos para ello Ana Laura Gallardo ¿cómo te despides? Brevísima Sí que yo creo que justo estamos en la ruta de concretar el artículo tercero constitucional de ser una educación laica gratuita intercultural que permita justamente el desarrollo de las infancias de las juventudes que habitan este territorio y que es el mejor momento para empezar que las maestras y los maestros de México por cómo han contribuido con sus palabras con sus tareas con sus acciones a lo largo de todo este tiempo de transición están en la mira justamente de comenzar con este gran cambio y yo creo que a ellos es a quienes se debe digamos como actores principales del proceso educativo todos estos pues apoyos herramientas que representan los libros de texto que representan los programas sintéticos que es finalmente apoyar su propia autonomía profesional apoyar su autonomía en términos de las decisiones que toman para educar a las niñas y los niños de nuestro país y que evidentemente con ellos vamos a lograr este gran cambio muchas gracias a los dos gracias y bueno la discusión está abierta les aprecio mucho a los dos que se han dado este tiempo para presentar estos elementos Carlos Mancera buenos días y hasta la próxima muchas gracias gracias Ana Laura Gallardo gracias por estar aquí al contrario muchas gracias gracias a ustedes a los dos gracias y gracias al público